Más valioso del Perú es su gente Señoras y señores, esta es una ONG que cuida la salud bucal de los peruanos Tenemos una pésima salud bucal, hay que decirlo A nivel de infancia, estadísticas conservadoras dicen que no menos del 95% de nuestros infantes 95% tienen algún tipo de caries Esto es una cosa absolutamente alarmante por todos los trastornos colaterales que puede haber cuando uno no se cuida la dentadura Estamos hablando de problemas tremendos, estomacales, problemas que pueden generar situaciones muy complicadas en el crecimiento de los chicos, etc. La ONG Eduvida está empeñada en revertir esta triste situación Y Rosa Cense es su directora La actividad de la ONG Eduvida está beneficiando ya a casi 45.000 personas Señora Rosa Cense, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien ¿Cómo así se han animado a postular al premio? Bueno, realmente nosotros estamos siendo postulados por la UGEL 05 de San Juan del Urigan Excelente Es un aliado de Eduvida en el trabajo que estamos abocados desde hace ya 12 años Es complicado educar a la gente y a los padres de familia decirles que tienen que cuidar la salud bucal de sus hijos porque de alguna manera todos tenemos temor a cualquier acto de salud y más aún si esto tiene que ver con el dentista ¿Cómo se sensibiliza, perdóneme usted, a la gente para que sea permeable a esto, doctora? Bueno, mire, le contaré, José María, que nosotros iniciamos los trabajos hace ya 12 años Al inicio la población todavía este tema era bastante distante de su realidad, de su interés porque estaban más abocados sobre todo en la población de San Juan del Urigancho a otros temas de sobrevivencia y realmente la salud bucal era pues como quien dice la última rueda del coche Entonces, incluso le comento que por experiencia también institucional, diferentes instituciones rectoras de lo que es el área de salud y educación también tenían esta misma óptica acerca de esta problemática Pero, ¿y qué tipo de, digamos, de capacitación médica hacen con los niños? O sea, ¿les ayuda, les enseñan a lavarse los dientes, les enseñan la importancia de la higiene bucal? ¿Cómo es el trabajo que hacen? Bueno, el trabajo cotidiano que hacemos es constantemente talleres de capacitación, tanto a los alumnos acerca de los cuidados bucales a nivel preventivo Lo que incluye también la aplicación de la hora del cepillado escolar en todas las escuelas del programa Mediante una directiva refrendada por el área de salud, educación y eduvida se ha instaurado la hora del cepillado escolar para estos alumnos del programa Ah, eso es muy importante, establecer, porque normalmente los chicos van, comen galletas y es lo peor Los chicos comen de todo, comemos de todo, eso es la verdad, galletas, caramelos Justamente ese es un tema también dentro de las escuelas, ¿no? El desconocimiento en cuanto a la oferta de productos en los kioscos Y en los diferentes lugares donde los niños adquieren, digamos, productos cariogénicos, ¿no? Entonces, en las escuelas nuestras, por lo menos ya se está avanzando en la erradicación de algún desierto Dulces, que inclusive en las zonas en que trabajamos, pues son sin control sanitario, ¿no? Claro Ahora, ¿qué le decimos? Dulces artesanales, etcétera Con químicos totalmente nocivos para la salud y sobre todo para los dientes Ya más allá de las calles, inclusive, ¿no? Muy bien, estimada señora Rosa Cense, muchas gracias por esta comunicación Muchísima suerte en este concurso Y muchísima suerte sobre todo en la futura campaña que ustedes van a seguir realizando Con el mismo tesón Y ojalá las entidades educativas apoyen ese tipo de iniciativas, por favor, hombre Y que los kioscos de los colegios tengan también algunos productos que no sean, como dijo la doctora, cariogénicos Sí, claro Aunque, claro, la pregunta ahí es, los chicos dicen, sí, pues, pero es bien rico Ahí tenemos un problema Es rico, pero lo peor que te puede pasar, Chema, es quedarte con los residuos de la comida en la boca Eso es terrible La caramelización de la dentadura infantil es tremenda Pero esto de la hora dental en el colegio me parece maravilloso He visto que han vuelto a salir estos caramelos peritas Qué ricos que son ¿Tú no has conocido caramelos peritas? Sí, claro, los peritas Los caramelos Monterrico también ya volvieron a salir Nos vamos rápido Sí, te acuerdas de Monterrico Monterrico, diente pobre Nos vamos rápidamente a la pausa y continuamos Premio Integración y Solidaridad RPP Porque Lo más valioso del Perú es su gente Lo más valioso del Perú es su gente